Secretos judíos para el manejo y la prosperación del dinero. Voy a hablarte hoy de algunos de los secretos, alma imparable, que he escrito en la saga de Secretos Revelados. Si no me conocéis todavía, pues Secretos Revelados es la enseñanza que yo he extraído de la Biblia y de toda la enseñanza de Jesús, pero desde el punto de vista práctico, para que tú puedas prosperar en el mundo material. No es desde el punto de vista religioso. Si tú eres un fanático religioso, yo no soy tu mentor, ni esta es tu saga de libros, ni este es tu canal. Entonces es mejor que te vayas a otro lado porque te vas a enfadar. Pero si tú tienes una mentalidad abierta, entonces creo que puedes aprender mucho de todos los secretos que sustraje de la Biblia, que pueden hacer que tú prosperes en las tres áreas maestras, que son salud, dinero y amor. Desde mi punto de vista, pequeñas llaves abren grandes puertas. Y muchas veces esas llaves, que son pequeñitas y están tan escondidas, pero a veces las tenemos delante y no las vemos, simplemente porque tenemos la barrera del conocimiento, la barrera de las creencias. Albert Einstein, el gran Albert Einstein, no te estoy hablando de cualquiera, decía que la principal barrera para él poder prosperar en conocimiento era su propia educación. La educación formal que te han ido enseñando desde pequeño ha ido creando, sin tú saberlo, unas barreras que te han impedido no solamente abrir esas puertas, sino encontrar las llaves que se escondían dentro. Ahora, no es casualidad que el pueblo judío, no es casualidad que el pueblo judío sea uno de los más prósperos del planeta. Tampoco es casualidad que sea uno de los más perseguidos. Esto te está indicando muchas cosas. Lo primero, cuando generalmente, cuando tú tienes un hater, cuando tú tienes alguien que te ataca, cuando tú tienes alguien que se mete contigo, que te persigue, que te insulta, es por envidia. Siempre es por envidia. Siempre, 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 siempre. Te puedo poner muchos ejemplos y quizás me estoy desviando un poco del tema, ¿no? Pero a mí me hace gracia, ¿no? Estos blanquitos que son racistas, ¿no? Y se meten con un negro que físicamente le da 3.000 vueltas. Porque los negros sabemos que físicamente son una raza superior a los blancos y esto es así y no te hace falta más que ver el deporte. Yo vengo del deporte. No te hace falta más que ver el atletismo para darte cuenta que eso es así, ¿no? ¿Por qué se ha perseguido tanto y hay tanto racismo? Pues, como siempre, por pura envidia. ¿Por qué se les ha perseguido tanto a los judíos? Pues, como siempre, por pura envidia. Porque los judíos son un pueblo muy unido. Soy un pueblo muy compacto y son un pueblo que han sabido prosperar ya desde la antigüedad. Porque el Antiguo Testamento está lleno de relatos del pueblo judío de cómo fue prosperando a partir de las adversidades. Y así ha seguido siendo a lo largo de la historia. Entonces, ¿por qué el pueblo judío es el pueblo más rico o uno de los más ricos de todo el planeta? Fácil, porque lo ha tenido difícil. Cuando tú has nacido en la comodidad, cuando tú has nacido en la comodidad de un buen país, donde no has sufrido persecuciones, donde has tenido una cama calentita y tranquila, donde has tenido comida siempre. No digo que te haya sobrado, pero has tenido. No has tenido la necesidad de sacar todo el potencial que tienes dentro para poder prosperar. Pero cuando has sido perseguido, cuando te han matado, cuando te han ninguneado, cuando te has tenido que volver más inteligente. O sea, es uno de los principios de la evolución, ¿no? La especie que más prospera es la que mejor se adapta al medio. Entonces, cuando tú vives en un medio hostil y sabes adaptarte y sabes prosperar, forzosamente te tienes que volver más inteligente. Y una de las razones por las que los judíos son uno de los pueblos más ricos es precisamente porque lo han tenido muy complicado. Ahora quiero que veas simplemente, porque en Secretos Revelados lo que quiero es abrirte la mente, ¿no? Porque yo pienso que cuando tú te cierras la puerta a otras religiones, porque has sido criado en una religión donde te han cerrado esas puertas, ¿no? Básicamente no te han dejado ver más allá, quizás por una estrategia de control o de ganar adeptos o por miedo a perder esos adeptos. Yo pienso que cuando tú tienes el mejor producto no necesitas esconderte de los demás. Al contrario, les vas a decir, mirad todo lo que hay allá afuera y luego ya vendréis conmigo. Y si no venís conmigo, será que tengo que mejorar lo que estoy haciendo. Pero no, lo que hacen es cerrar las puertas, ¿no? Entonces, si tú has nacido, la mayoría de personas de habla hispana han nacido en el cristianismo, ¿no? Y si tú has nacido en el cristianismo y yo estoy harto de ver fanáticos religiosos que se meten cuando hablas de la Biblia, no sé, hablo mucho de la Biblia, ¿no? Y la explico para prosperar negocios también, ¿no? Y estoy harto de ver gente pobre que dicen que no se puede hacer de la Biblia un negocio cuando la iglesia católica es la primera que ha hecho un negocio de la Biblia. Han vendido más de 16 millones, 16 mil millones de Biblias. Ahora tú empiezas solo que hayan ganado un euro por Biblia, empieza a contar si es un negocio la Biblia para los cristianos o no lo es. O sea, pero esa incongruencia, un fanático religioso no es capaz de verla. Y no estoy diciendo que no seas cristiano, no estoy diciendo que no seas judío, no estoy diciendo que no seas musulmán, no estoy diciendo que no seas budista. Estoy diciendo que sigas a la religión que más le llame a tu corazón y a tu alma. Y es bueno hacerlo. Pero sí, un consejo, si te puedo dar un consejo y si lo quieres aceptar, que yo sé que nadie acepta consejos, es que abras más la mente para ver más allá sin necesidad de renunciar a tu religión. Porque lo que va a hacer es expandir todavía más tus creencias y tu religión. Eso es lo que yo he hecho con Secretos Revelados. Y aunque yo he nacido en un entorno, no una familia cristiana, mi familia no es cristiana, nosotros no somos religiosos, somos en todo caso espirituales, pero yo sí he ido a un colegio religioso. O sea, que entiendo todo el mecanismo de la iglesia, lo entiendo muy bien porque lo he vivido. Yo estaba en un colegio donde por la mañana un cura se ponía por el micrófono y nos hacía decir el Padre Nuestro. Poníamos de pie y teníamos que decir el Padre Nuestro. Entonces, yo conozco las costumbres, conozco las costumbres, conozco lo que se hace. Yo siempre he tenido una conexión muy fuerte con Jesús de Nazaret. Creo en Dios firmemente, más por encima de todo. Sé que Dios no es el Dios que nosotros representamos físicamente. Lo representamos físicamente porque nuestro cerebro es incapaz de entender lo que es Dios, pero Dios no es una persona, Dios no es una cosa, Dios es todo. Y entonces, como Dios es todo, a mí me hace gracia, estos fanáticos religiosos que critican a otros por pensar diferente o por hacer las cosas diferentes, sin darnos cuenta que si Dios es todo, yo también soy Dios, tú eres Dios y te estás metiendo con el mismo Dios al meterte con alguno de tus hermanos. Hay que ser estúpido, hay que ser tonto, pero hay mucha gente que habla así. Entonces es importante que nos demos cuenta y simplemente entender que si tú eres un fanático religioso es mejor que apagues ya el vídeo porque ya te habrás puesto de los nervios. Pero si quieres realmente aprender, hoy te voy a hablar de secretos judíos para que puedas prosperar tus negocios, porque yo siempre explico que tienes que aprender de mentores y los mentores son los que tienen resultados. Cuando tú aprendes de pobres, te vuelves pobre. Cuando tú aprendes de ricos, te vuelves rico. Y si entre todas las religiones hay religiones pobres y religiones ricas, en cuanto al dinero hay que aprender de las religiones ricas. Fíjate, cristianos y judíos estudian la Biblia. Los judíos no estudian el Nuevo Testamento, pero sí estudian el Antiguo Testamento. ¿Y qué diferencia hay entre los judíos y los cristianos? Los cristianos todos pobres y los judíos ricos. ¿Cuál es la diferencia? No es el contenido de lo que aprenden, sino la interpretación que hacen del contenido. Por eso la vida nada tiene significado excepto el que tú le das. Y por eso la vida es todo una creencia. Las mismas personas pueden coger una Biblia y pueden interpretar la Biblia con para ser libre, hay que ser pobre. O las mismas personas pueden interpretar la Biblia como hacemos en secreto revelados o como han hecho los judíos, con una mentalidad más abierta. Bueno, los judíos no es que tengan una mentalidad más abierta. Simplemente han interpretado con respecto al dinero las cosas diferentes. Y se han dado cuenta que todos los grandes líderes del Antiguo Testamento, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Noem, José, eran ricos. Eran gente de negocio. Eran gente que trabajaba en las tierras, tenían negocios, expandían los negocios, trabajaban las conexiones entre los otros negocios. O sea, eran emprendedores y eran empresarios, ¿no? Y por eso los judíos son emprendedores y empresarios. En cambio, los cristianos, yo lo he visto muchas veces, ¿no? Cuando hablo de secretos revelados y tengo un vídeo, ¿no? Además puesto en promoción para que la gente conozca lo que estoy haciendo. Y hablo de cómo José, el soñador, pues pudo salvar al pueblo egipto de los siete años de vacas flacas creando un imperio, ¿no? Un imperio inmobiliario, un imperio de gestión, un imperio de empresa. Y pues ya saltan un montón de estos cristianos fanáticos que dicen, pues Jesús decía que antes entrará un pobre, que un rico, que un ojo de un camello, que sí, una hoja, que no sé qué. Digo, mira, ¿sabes qué? Estás pobre, te están vendiendo la película que seas pobre y además te lo están vendiendo personas que se están haciendo rico a tu costa. Es importante que entiendas que el mensaje de Jesús no era la pobreza. Debes entender que en las parábolas de Jesús se hablaba más de dinero, por ejemplo, que de salvación. Mucho más. Y si no, estudiate la Biblia, estudiate el Nuevo Testamento, sal del fanatismo que te han metido en la cabeza, que no te dejan pensar y empieza a pensar por ti mismo y empieza a darte cuenta que ni Dios ni Jesús te quieren pobre porque la pobreza es maldad. La pobreza es escasez y la pobreza trae miseria. Y si no, vete a ver países comunistas y te darás cuenta como la mentira de todos iguales acaba con la mentira, todos iguales, que es igual a todos pobres. Menos el que ha creado el comunismo, que es ese rico, es millonario. Y si no, mira las listas de las personas más ricas del mundo y verás que la hija del de Venezuela está entre las listas de los más ricos, familiares de Cuba también entre las listas de los más millonarios del mundo y luego todo el país pobre. O sea, no hay que ser incongruente, hay que ser inteligente y sobre todo tienes que ver por el bien tuyo y el de tu familia. Y no dejes que nadie te coma la cabeza. Y si te van a comer la cabeza, en todo caso que sea para prosperar, no para empobrecerte. Yo aquí te voy a comer la cabeza, pero para que prosperes. Ya te he dicho que si eras un fanático religioso te ibas a poner nervioso. Vale, la cuestión. Hoy te voy a hablar de secretos judíos para el dinero. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender de mentores. Tú no vas a aprender del dinero de un budista porque los budistas son pobres. Tú no vas a aprender del dinero de un cristiano porque son pobres. A menos, ¿tú de qué vas a aprender? Pues de los judíos, de los protestantes de Estados Unidos o de los... de gente que practica la religión, pero son ricos. Vale, y uno de ellos es el pueblo judío. Ahora, el pueblo judío, te digo, ha prosperado tanto por la dificultad que ha tenido. Así que si tú tienes una vida cómoda, ese es el primer paso que debes cambiar. ¿Por qué? La comodidad mata bendiciones. Tu mente siempre va a hacer lo mínimo para que tú sobrevivas. No lo máximo. El problema es que para vivir muy bien tienes que hacer lo máximo, no lo mínimo. Pero si tú te dejas llevar por tu mente, inconscientemente, tu mente te va a llevar a sobrevivir, no a vivir a lo grande. Bueno, vamos a hablar ahora de los secretos judíos. Para eso, si ya tenéis las sagas de Secretos Revelados, te voy a explicar un poco lo que he hecho con Secretos Revelados, ¿vale? Que, bueno, es una saga que está encantándole a la gente, están aprendiendo mucho, me estáis felicitando siempre y se están convirtiendo en uno de vuestros libros favoritos. Y además, yo recomiendo estudiar junto con la saga de Cómo ser Millonario. Ahora te explicaré por qué cuando hable de los secretos judíos. Secretos Revelados tiene el primer tomo, Secretos Revelados, Creadores de Milagro y la Sabiduría que Crea Imperio. Estos tres son del Antiguo Testamento. Y luego el hombre más importante de la historia, que es lo que hablo de la enseñanza de Jesús de Nazaret. Le llamé el hombre más importante de la historia, no por diferenciarlo, no por ser una secta, una religión, y Jesús es el máximo y tal, porque yo respeto a todas las religiones. O sea, por ejemplo, para los musulmanes, Jesús era un profeta más. Y es totalmente respetable, porque ¿quién es? O sea, ¿qué pasa? ¿Que unos son mejores que otros? No, pues está bien, un profeta más. Ellos tienen a Mahoma también, que es su máximo, y tendríamos que aprender todos de Mahoma. Así de claro os lo digo, ¿no? Entonces, de hecho, no he hablado más de Mahoma porque me tengo que estudiar más con todo el respeto que se merece cualquier religión, y no voy a hablar de una cosa que no conozco mucho. De la religión cristiana sí conozco porque me he formado con ella, he estudiado con ella, y vengo de un país donde se practicaba, o al menos se practicaba cada vez, ahora cada vez menos. La cuestión, lo mismo del budismo, lo mismo del judaísmo, y lo mismo de todo, ¿no? Hoy del hinduismo incluso. Ahora, te decía que le llamaba al hombre más importante de la historia porque estamos en el 2020 después de Jesús. Simplemente por eso, ¿no? Porque nuestra cultura occidental se ha dividido entre un antes y un después de Jesús, y por eso le llamo al hombre más importante de la historia, que podría haber sido un antes y un después de Buda, o un antes y un después de Mahoma, y hubiera sido igualmente importante, igualmente bien, y no quiere decir que esos dos no sean igual de importantes o más, ¿vale? O sea, que si no tienes esta mentalidad abierta como para aceptar que un Buda, que un Krishnamurti, o que un... o no, que un Krishna, o que un... todos, ¿no? O un... lo que sea, ¿no? Que sea el dios, un Mahoma, un Shiva, un todo, lo que tú quieras. Si no estás abierto a este tipo de conceptos, significa que estás en una secta, significa que tienes la mente cerrada, y significa que todos los problemas que tienes en la vida es por esa mente cerrada. Entonces, tienes que abrirla. No renuncies a tu religión, al contrario, profundiza más en ella, pero la manera de profundizar es aprendiendo a mirar otros lados también, y integrarlo todo. O sea, llévatelo todo a tu terreno. Ah, vale, esto es lo que dice mi religión. Ah, vale, esto es lo que dice mi religión. Ah, vale. Y la interpretación, ¿vale? Cuando decía Jesús que antes entrará un pobre que un rico al reino de los cielos, ¿no? Y todo eso, es porque aquel que se... cuando Jesús habla de riqueza, estamos hablando del plano material. Aquellos que viven por el plano material nunca pueden entrar a un plano espiritual superior, porque su vibración es más baja. Simplemente es eso. No te está diciendo que no prosperes, no te está diciendo que no crezcas, no te está diciendo que no te vuelvas millonario. Al contrario. Recordemos que el Vaticano es uno de los imperios millonarios más importantes que hay. Recordemos que la ciudad del Vaticano tiene una ciudad propia. ¿Entendéis? O sea, que lo que no se puede ser es incongruente y lo que no se puede ser es un cínico y un lobo con piel de cordero, porque justamente es eso contra lo que iba Jesús. Yo te digo que Jesús hoy en día se levanta, viene aquí y lo primero que hace es hacer lo que hizo en su época. Ir en contra de los sacerdotes, de los doctores de la ley, como lo llamaba él, del imperio Vaticano que ha creado, ir en contra de todo eso, porque es lo que hacía en su época. Entonces, si tú no eres capaz de ver eso, si tú no eres capaz de identificar a los doctores de la ley, a los levitas, a los fariseos, a los escribas de hoy en día, entonces el problema es tuyo y no estás viendo más allá de tus narices. Si quieres identificarlos, los vas a ver muy rápido. Porque se ven. Solamente tienes que leer el Nuevo Testamento, ver cómo actuaba Jesús con ellos y te vas a dar cuenta de quiénes son esos hoy en día. Es tan fácil como eso, ¿vale? Ahora, para que os quede claro, a todos, a todísimos, todo el mundo comercializa con la Biblia, todo el mundo comercializa con los textos sagrados de todas las religiones. Bueno, no todo el mundo, o sea, todo el mundo que se dedica a eso, todo el mundo. O sea, todos los pastores escriben sus libros acerca de las enseñanzas de la Biblia, muchos principios metafísicos se basan en los principios bíblicos, todas las religiones tienen sus libros que venden y que promocionan como base de toda su cultura y, por supuesto, yo también lo hago con Secretos Revelados. Lo que va a cambiar es el conocimiento que yo te voy a enseñar, que es la interpretación diferente con respecto a esos principios y eso es lo que pagas. Cuando tú dices que mis libros son caros, no es el precio elevado de mis libros. Lo que es bajo es el tamaño de tu bolsillo y eso es un indicador de que tienes que prosperar. O sea, que si tienes un bolsillo pequeño, en lugar de quejarte de que algo es muy caro, lo que tienes que hacer es cambiar el enfoque y empezar a ver cómo puedes prosperar. Y algunas veces me dicen, por ejemplo, el otro día alguien me dijo, pero ¿tú sabes lo que valen? ¿Tú sabes lo que significa eso para un sueldo argentino? Por ejemplo, me dijeron en el caso de Argentina, pero de cualquier país. Y dije, bueno, el que está midiendo tu riqueza a través de un sueldo eres tú. El que estás viviendo en esa pobreza eres tú. ¿Quién ha limitado tu vida para poder medir las cosas a través de un sueldo? No, es que el sueldo base, pero ¿quién te ha entrenado a ti en la vida para que tú te midas a través de un sueldo base? ¿De verdad tú quieres estar en el promedio? Porque el promedio son ovejas. Son personas que no han podido prosperar más porque no han abierto la mente y se han creído todas las mentiras que les han contado. El que está midiendo el dinero en base a un sueldo base de un país eres tú, no yo. Yo te estoy enseñando al contrario, a todo eso, a que no te pongas techo en tus ingresos. Pero sí una condición, no hay nada a cambio de nada. Aquello que quieras tienes que ganártelo. Tienes que pagar el precio para poder tener más recursos, más dinero y todo eso. Desde luego, quejándote, trabajando para otro de cualquier cosa, para tener un sueldecito a final de mes, no es como vas a prosperar. El día que salgas de esta mentalidad es el día en que tu vida, tus negocios y todo lo que te rodea lo vas a llevar a un siguiente nivel. Pero mientras sigas en esa mentalidad de medirlo todo, por el dinero que tú tienes en el bolsillo y por lo que hacen el promedio las personas con las que convives en tu sociedad, entonces seguirás en la pobreza. ¿Por qué las masas están pobres? Y te voy a dar un consejo más. Las masas históricamente se equivocan. Se equivocan. Tú sigue a las masas, vas mal. Vas en mala dirección, vas tarde, vas por mal camino. Y Jesús de Nazaret, por cierto, lo explicaba así. Jesús de Nazaret decía que ancha es la puerta y llano es el camino que lleva a la perdición y las masas transitan por él. Estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la bendición y muy pocos pasan por él. En la Biblia te lo repite una y otra vez. Muchos son los llamados y muy pocos los he elegido. Y tú estás hablando como un simple llamado. Quiero acceder a más información, pero es muy caro. No, conviértete en un elegido. Asume que lo que es pequeño es tu bolsillo. No es grande el precio. Es pequeño tu bolsillo. Y entonces empieza a generar una vida precisamente con ese motivo de querer aprender más y querer prosperar más para poder lograr las cosas. Uno de los motivos que yo tenía para querer prosperar más es poder acceder a un mejor conocimiento, a una mejor educación que sabía que no me iban a dar ni en el colegio ni en la universidad. Entonces, si tú quieres aprender la educación de las masas, tienes que ir a un colegio y a una universidad y te van a enseñar profesores instruidos dentro del propio sistema educativo que está hecho para crear masa. Pero si tú quieres salir de las masas, especialmente en el tema económico, entonces tienes que ir a otro tipo de educación. Tienes que ir a la educación de los mentores. La educación de los mentores es más cara porque son gente con resultados. Ahora, es importante que entiendas. Toda la educación vale un dinero y debes aprender a eso. Por eso ahora voy a enseñarte los secretos de los judíos para el dinero y para ganar dinero. Toda la educación vale dinero. Aun cuando tú creas que vayas a un colegio público o a una universidad pública, déjame decirte que esa universidad y ese colegio cobran exactamente lo mismo que uno privado. La diferencia es quién les paga. ¿Sabéis quién paga a un colegio público y a uno privado? Nosotros con todos nuestros impuestos. ¿Tú crees que no te está costando dinero que la gente vaya a un colegio y vaya a una universidad? Revisa los impuestos y mira para qué están yendo y te sorprenderás de en qué se invierten los impuestos. No digas que la educación es gratis porque vas a un colegio público o porque vas a una universidad pública. Porque la estás pagando y la estamos pagando entre todos. Toda la educación, todo vale dinero. Todo. Aun cuando vas a una iglesia a recibir un sermón, estás dando la voluntad. Así que hasta eso te vale dinero. Todo en la vida vale dinero. Cualquier servicio, cualquier producto que quieras comprar, todo vale dinero. El día en que te convenzas que el dinero no es el mal ni es la raíz de todos los males, sino que es un bien y que el mal es no tenerlo, entonces te abrirás a esta información y empezarás a invertir en tu educación. Y ahora ya vamos a pasar directamente a hablar de los secretos de los judíos. Déjame un comentario si te está gustando esta parte donde hablo más del dinero y donde hablo de este contexto en Secretos Revelados. Y ahora, para todos los que tengáis ya la saga de Secretos Revelados, y esto es muy importante, tú tienes que invertir en sabiduría porque la mayoría de la gente invierte en bienes raíces, invierte en bolsa, invierte en bitcoins, invierten en... y no tienen la sabiduría para aprender a manejar el dinero. ¿Qué hacen? Perderlo todo. Cuando tú inviertes en sabiduría, esa sabiduría es la que hará que generes más dinero y que puedas invertir el dinero sabiendo lo que estás haciendo, que es la parte más importante del proceso, porque la mayoría de la gente invierte sin saber lo que está haciendo ni cómo lo está haciendo. Y cuando tú no sabes lo que haces, lo que haces lo haces mal. Eso es lo que llamamos sabiduría. Así que ahora, nos vamos a ir justamente al tercer tomo de la saga de Secretos Revelados. Si todavía no tienes la saga de Secretos Revelados, te voy a dejar aquí abajo el enlace para que puedas conseguirla. Desde mi página web estamos enviando a todas partes del planeta. Y ahora vamos a ir al tercer tomo que se llama La sabiduría que crea imperios. Se llama así porque en este tomo hablo del rey David y del rey Salomón. El rey Salomón era el hombre más rico y también el más sabio de la historia. Fíjate que se está relacionando directamente la sabiduría con la riqueza. La riqueza simboliza el plano material. O sea que cualquier persona que prospera en el plano material en las tres áreas maestras, salud, dinero y amor, lo que tiene es sabiduría en esas tres áreas. Y cualquier persona que se empobrece o no prospera o se estanca, lo que tiene es ignorancia en esas tres áreas. Porque lo contrario a sabiduría es la ignorancia, ¿no? Y mi abuela siempre decía la ignorancia es la madre del atrevimiento. Todas estas personas que se atreven a opinar, a decir que si comercializas con la Biblia, que si no se quita, lo que tienen es ignorancia. Son pobres, lo seguirán siendo y no saldrán de ahí porque tienen ignorancia. En el momento en que se conviertan en gente sabia que adquieren la sabiduría, se harán cuenta de cómo se adquiere todo eso y abrirán la mente a nuevas ideas que les hagan prosperar. Pero mientras tanto, ellos nunca, nunca, nunca van a relacionar su pobreza con su ignorancia. La relacionarán con su gobierno que es malo, con su, no sé, con sus familiares que son malos, con su falta de educación formal, con el país donde viven, siempre van a buscar un culpable externo sin darse cuenta que el único culpable y responsable de su pobreza es la falta de sabiduría que se traduce en ignorancia y que ha sido enseñada y aprendida y que se puede desaprender. O sea, que el primer paso para adquirir sabiduría es desaprender de la ignorancia. Ahora, para todos los que tengáis ya la saga de secretos revelados, vámonos al tercer tomo, La sabiduría que crea Imperio y nos vamos al capítulo de la página 439 que dice así, es esta página de aquí y dice Secretos del ahorro y del manejo de dinero de los judíos. Y vamos a leer juntos, ¿vale? Dice así, Lo primero que debemos aprender si queremos tener más dinero es a cómo gestionarlo. En la Biblia se dice Al que tienes se le dará y al que no tienes se le quitará. Si tú no sabes cómo manejar lo que tienes se le quitará. Y también dice Aprende a manejar lo pequeño y te haré soberano de lo grandioso. Tú no puedes generar un imperio de abundancia. Tú no puedes volverte millonario si no sabes manejar lo pequeño. Si estás gastando el dinero, si no sabes gestionarlo, si no sabes invertirlo en lo pequeño, tampoco lo sabrás hacer en lo grande. Por eso la gente que gana loterías estadísticamente se sabe que un 99% dentro de 5 años están peor de lo que estaban. Y además se han peleado con la familia, han perdido todo, no han sabido invertirlo, se lo han gastado. ¿Por qué? Porque tienen ignorancia con el dinero. Por eso la manera de ganar dinero nunca es con loterías ni con herencias, pero es la estrategia de los pobres. En cambio los judíos ganan dinero por trabajo, por el negocio, por empresa. Cuando tú aprendes cómo lo hacen la gente que tiene, entonces esos se convierten en tus mentores. Tú no vas a ver a ningún judío que apuesta a loterías ni herencias. Lo que quieren es generar imperios, lo que quieren es generar negocio. Ostras, si te están diciendo que toda la gente que tiene dinero en el mundo lo hace a través de los negocios, entonces quítate todas las manías con respecto a los negocios que te han enseñado la gente pobre y empieza a aprender de negocios, empieza a conectar un propósito de vida a un negocio y empieza a hacer de tu pasión tu profesión y empieza a ganar dinero que es lo que tienes que hacer porque la pobreza no ayuda a nadie, al contrario, te perjudica a ti y a tu familia. Entonces, hay gente que quiere adquirir sabiduría por ego, para alimentar su ego. Tú vas a adquirir sabiduría para alimentar a tu familia. Son cosas muy diferentes. Los eruditos, los escribas, los doctores de la ley, todos estos que criticaba Jesús en su momento siguen estando hoy en día. No te quedes con gente que te da sermones y luego no los practica. Quédate con gente que te da sermones porque los practica y es un mentor con resultados. Ahora, dice, aprender a gestionar el dinero es fundamental si queremos tener mucho porque si no sabes manejar eso, con lo pequeño no se notará, pero si tienes mucho, puede ser desastroso para ti y los tuyos. Por eso, primero, aprende a gestionarlo en lo pequeño. Muchos decís, ah, es que aprenderé a gestionar el dinero cuando lo tenga. Venga, no, aprende cuando no lo tienes. Ahora, debes aprender primero a gestionar los gastos. Debes aprender a gestionar los gastos. Si tú cedes ante la compra de algo superfluo, entonces no tienes el control de tu dinero y no eres digno de tenerlo porque él te maneja a ti y no tú a él. Recuerdo hace muchos años cuando empecé a tener algo de dinero, lo primero que me recomendaron es cómprate un coche. Yo dije, no, no me voy a comprar un coche. Lo que voy a hacer es voy a invertir en sabiduría. ¿Por qué? Porque sabía que no podía hacer una compra desesperada de un coche para satisfacer un vacío que yo tenía en mi vida, sino que necesitaba, en todo caso, no gastar dinero, sino invertirlo. ¿Cuál es la diferencia entre un gasto y una inversión? El gasto te quita dinero que no vuelve. La inversión te quita dinero momentáneamente para luego multiplicarse y volver. Esa es la diferencia entre un gasto y una inversión. ¿Vale? Entonces, una estrategia que, o sea, para poder aprender a gastar los gastos es una estrategia es gastar como si alguien te estuviera mirando. ¿Qué significa este concepto? Mira, nosotros tenemos una presión social, ¿no? Que tratamos de ser perfectos de cara a la galería. Entonces, si tú todas las compras que haces tuvieras a las personas que más amas mirándote, a lo mejor la mayoría no las harías porque sabes que está mal. Bueno, pues eso es un consejo. ¿Por qué no gastas todo como si alguien te estuviera mirando? Como si alguien te estuviera juzgando y te dijera eso estuviera bien, eso está mal. Es una estrategia. Tú tienes que utilizar la mente, lo que tu mente te hace negativo, si tú lo utilizas a tu favor, entonces tú estás dirigiendo la mente hacia lo que tú quieres, no hacia lo que ella quiere. Ahora, bueno, aquí te cuento un ejemplo, ¿no? Te digo, imagina que tienes unos amigos millonarios que saben cómo invertir el dinero y te ven gastarlo en esas tonterías o te ven gastarlo en lujos que no forman parte de tu plan para la libertad financiera. Entonces, te lo pensarás antes de hacerlo, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, pues no sé, un amigo mío, ¿no? Que se dedica al marketing digital, a tal no sé qué y siempre hablamos, ¿no? De la manera de invertir un dinero y de que el dinero se invierte en el negocio, no en lujos, ¿no? Y entonces un día se compró un cochazo de 40.000 euros y yo lo miré y le dije, pero ¿qué acabas de hacer? O sea, esto va en contra de la filosofía que estamos predicando. ¿Entendéis? Si él me llega a tener ahí delante antes de gastar eso, no se hubiera comprado ese coche porque le hubiera dicho, oye, 40.000 euros en un coche es una tontería, es de tontos, es de tontos. Si necesitas un coche, cómprate uno de segunda mano, cómprate el mismo coche, pero en uno de segunda mano que tenga dos o tres añitos y en lugar de 40.000 euros te va a costar 20.000. Los otros 20.000 euros reinviértelos en tu negocio para multiplicar esos 20.000 y que se conviertan en 100.000. Y ya tendrás un coche y además en lugar de 40.000 euros tendrás 100.000. Eso es lo que hace una persona inteligente. Lo otro es de tontos. Bueno, pues si tú te pones la estrategia de gastar como si alguien que tú amas o que tú tienes de referencia, si tú me sigues mucho y me tienes como mentor, mira que te estuviera mirando en todas las gastos que haces. Entonces, oye, ¿qué pensaría la IN en esto? ¿Qué me diría la IN de esto? Cuando tú vas a comprar esa tontería que no necesitas, ¿qué pensaría la IN de esto, no? ¿Cuánta gente ahí me dice no puedo comprar las sagas porque no tengo dinero? Le digo, mira, me encantaría ir a tu casa y ver todos los botes de champús que tienes ahí sobrantes de todas las tonterías que te compras para la piel y no sé qué en lugar de comer bien y hacer ejercicio. No, champús de no sé qué, cremitas de no sé qué, todas a medio usar y todo eso lleno de botellitas de champú y de cremitas y de cosas, ¿no? Me gustaría ver tu despensa, a ver cuántas cosas hay caducadas de cosas que has comprado y no has usado. Me gustaría ver, y empiezo a sacar una lista y digo, me gustaría ver qué teléfono móvil usas, ¿no? Porque igual te has comprado sin tener dinero el de 2.000 euros o el de 1.500 euros para luego vacilar con tus amigos de mira el nuevo iPhone que tengo y tal y luego no tienes dinero ni para comer. O sea, ¿entendéis lo que os digo? No es que no tengas dinero, pero es que lo estás gastando en lugar de invertirlo. Vale. Bueno, ha quedado claro el concepto, ¿no? Entiendo. Vale, vamos a seguir. Otro. Los judíos son discretos, no buscan impresionar al hombre, buscan impresionar a Dios siguiendo sus normas. O sea, la mayoría de la gente gasta dinero porque busca impresionar a sus semejantes. Lo que estaba diciendo antes del teléfono móvil, ¿no? Lo que estaba diciendo antes del coche, ¿no? ¿Cuánta gente nos compramos? Mirad, yo tengo el mejor teléfono móvil, el de última generación. Primero, primero, porque soy millonario y me lo puedo comprar. Segundo, porque es una inversión, no es un gasto. Este mismo vídeo lo estoy grabando desde el teléfono móvil. Todo lo que yo hago prácticamente lo hago desde el teléfono móvil. Para mí, un teléfono móvil es una herramienta de trabajo, es una herramienta de comunicación, es mi herramienta de expansión de mi negocio para poder llevar estos principios a todo el planeta. O sea, que yo no estoy gastando, yo no estoy gastando dinero en un móvil para impresionar a mis amigos y a mi gente y tal. Yo no saco el teléfono móvil en la mesa y lo pongo encima de la mesa para que todo el mundo lo vea. No me interesa. Yo no gasto dinero en ropa, ya me ves siempre con la misma ropa para impresionar a los demás de que uso una ropa de marca. Yo no me gasto el dinero en un bolso de una marca para ponerlo encima de la mesa y ser la envidia de todos los que están en la mesa. Eso es de tontos. Los judíos son discretos. No tienes que parecerlo, tienes que serlo. Tú no tienes que parecer millonario, tú tienes que ser millonario y no parecer millonario. Si tú me ves a mí andando por la calle, tú ves a un chico con un chándal, unas zapatillas, normalísimo. A cualquier persona que veas que tiene mucho dinero de verdad, lo vas a tener al lado en la cola del supermercado y no te vas ni a enterar. Ahora, al fanfarrón que no tiene y quiere aparentar que tiene, a ese le vas a llevar, le vas a ver llegar al supermercado con el cochazo, con la música toda pastilla, la ventana bajada para que todo el mundo se entere de que he llegado y le vas a ver vistiendo buena ropa y le vas a ver mirando para alrededor a ver cuántos le miran y le vas a ver hablando con el super mega teléfono móvil de última generación en la cola del supermercado gritando para que todo el mundo se entere de que tiene el móvil de la última generación. Eso, eso, ese tipo de fanfarrón lo hay y son los que no tienen. Y además es que, mira, esto es un, esto, es que esta enseñanza judía es muy importante. Son discretos, no buscan impresionar al hombre, buscan impresionar a Dios, siguiendo sus normas. Mira, yo he sido deportista de élite durante muchos años. He estado 22 años en el deporte de alto rendimiento, he sido campeón de España, he sido finalista en campeonatos de Europa, he sido internacional con la selección española durante muchos años, pero no he sido el mejor nadador, ni de lejos. Y cuando he conocido al mejor nadador, era el más humilde, el más tranquilo, el más normal, no buscaba impresionar a nadie, no buscaba fanfarronear, porque él ya sabía lo que era, o sea, ¿qué más le da si los demás lo saben o no? Si él ya lo sabe. Hay un dicho en la India que dice, el sol no necesita autoproclamarse, es cuando no hay luz, cuando tienes que decir, tengo luz. Si tú vas por la vida diciendo, tengo esta luz, y cuidado, que no solamente es con cosas materiales, ¿cuánta gente hay en el mundo espiritual que te dicen, yo tengo un don, yo soy hipersensible, yo te puedo adivinar el futuro, yo te puedo decir que no sé qué, fanfarronería, fanfarronería, yo te voy a enseñar tal, son estrategias para generar la atención, algunos lo hacen con el super iPhone y otros lo hacen, y otros, como no pueden hacerlo con el dinero porque no saben ni ganar dinero, lo hacen con la estrategia de tengo un don espiritual y te puedo canalizar un mensaje de no sé quién y ya verás lo que te va a decir no sé qué. ¿Cuánta gente conocéis así? ¿En serio? Porque la verdad no se hace libres, ¿vale? Cuando tú tienes un don espiritual, no eres un fanfarron, no vas diciendo por ahí mensajes a gente que no le interesa ni te ha preguntado para ir de canalizador o ir de ser espiritual elevado, no. Te callas y si quieres hacer llegar un mensaje porque te lo ha llegado de verdad y tal, se lo mandas discretamente y no sabe ni que se lo has mandado tú. Ese es el que tiene un don de verdad. Lo otro es un fanfarrón que lo único que quiere es tu atención porque cada uno de nosotros buscamos maneras de llamar la atención, ¿no? Pero hay maneras de llamar la atención que son por propósito y hay maneras de llamar la atención que son por ego. Cuando tú buscas llamar la atención, por ejemplo, yo quiero la atención de todo el planeta. ¿Por qué? Porque quiero transmitirles los principios que enseño de la saga La Voz de Tu Alma, de la saga de Secretos Revelados, de la saga de Cómo Ser Millonario. Si yo no tengo tu atención, tú no sabes que esto existe, esto no te puede ayudar si no sabes que te existe, ¿no? Por eso quiero tu atención, por eso quiero millones de seguidores, por eso quiero todo eso, ¿no? Pero yo no quiero la atención para sentirme importante yo, quiero la atención para poder transmitir mejor el propósito. Esas son dos maneras de llamar la atención. Por eso te digo, el que tiene un don espiritual de canalizar no te viene a fanfarronear de su don y a decir, yo tengo un don y entonces es el importante y todo el mundo está así, ay sí, dime, ¿y qué me depara el futuro? No, lo hace discretamente a menos que se quiera dedicar profesionalmente a eso, que también es muy lícito. Ahora, lo mismo pasa con el dinero, ¿no? El que tiene mucho dinero no es un fanfarrón. El que tiene mucho dinero no lo muestra, no enseña. Cuando yo os digo soy millonario, la única razón por la que os lo digo es para que creáis más en lo que os voy a decir. O sea, os digo, tengo resultados, no es para fanfarronear. Si tú me conocieras personalmente en mi vida, soy la persona más discreta. Si voy a un sitio, no llamo la atención para nada y si estoy en un grupo, no soy el que acapara toda la atención de la conversación, al contrario, escucho, no hablo, escucho. Eso es muy importante que lo entendáis, ¿vale? Y todo es porque hace muchos años escuché este dicho de la India. El sol no necesita autoproclamarse. Es cuando no tienes luz cuando tienes que decir tengo luz. ¿Entendéis? Muy importante. Porque si no, te digo, en el mundo espiritual está lleno de lobos con piel de gordero. Entonces, los vais a ver. Es muy fácil identificar el ego cuando una persona te enseña el iPhone o el cochazo y es mucho más difícil identificar el ego cuando una persona va de que tiene un don espiritual. Es mucho más difícil. Pero lo hay, ¿eh? Lo hay y detrás de todo eso lo que hay es una mentalidad de eso, de querer acapar la atención de una manera increíble y si no, a partir de ahora estate atento que ya lo verás. Vale, vamos a seguir. Otra cosa importante, ¿no? Mira, fíjate lo que decía el rey Salomón en los proverbios. Es de sabios hablar poco y de inteligentes mantener la calma. Hasta el necio pasa por sabio e inteligente cuando se calla y guarda silencio. Cuando uno comerá hasta el cansancio del fruto de sus palabras. Cada uno comerá hasta el cansancio del fruto de sus palabras. La vida y la muerte dependen de la lengua. Lo que hablan mucho sufrirán las consecuencias. Que hablar es mostrar, ¿no? Por eso, hay que ser discretos. Ahora, siguiente. Como es tan importante esto, debes dedicarte a aprender métodos de ahorro y a generar ingresos. Otra cosa importante, los judíos consideran que el trabajo es un medio, no un fin. Por eso Jesús decía, antes entrará en el reino un pobre que un rico de no sé qué. ¿Por qué? Porque los ricos creen que el dinero es el objetivo. Los judíos no. Para ellos el trabajo es solo un medio, pero no es el fin. Para mí, el trabajo es un medio para expandir mi propósito, para dar a conocer más el propósito, para poder ayudar a mi familia, para poder ayudar a la gente, para poder... Pero el dinero no es el fin, no es el propósito, no es la meta, no es el objetivo, es solamente un vehículo, es un canal que hay que medirlo y hay que tenerlo porque te ayuda a expandir más tu propósito. Vale, muy importante esto. Ahora, los judíos también lo que hacen es ahorrar para invertir, ahorrar para invertir. Los pobres ahorran por ahorrar, los pobres gastan, pero hay algunos que dicen, no, hay que ahorrar. O sea, ¿cuántas veces cuando hago publicaciones de anuncios, para darme a conocer a un público nuevo, cuántas veces, si hablo de temas de millonarios o de tal, de no sé qué, cuánta gente pobre diciéndome, no, el secreto es ahorrar y guardar, digo, qué equivocado estás, cuando tú estancas el dinero, lo que estás haciendo es matando tu economía, ¿qué te crees que pasan las recesiones? Todas las recesiones del mundo empiezan por los medios de comunicación, expandiendo el virus del miedo, ahora va a pasar también, acordaos, en el año 2008 pasó, ahora va a pasar también, y todo se expande, de hecho, toda la maldad del mundo se expande por los medios de comunicación, ¿sabéis la cantidad de guerras que se han iniciado siempre por la tergiversación de los medios de comunicación? Lo mismo que está pasando ahora a nivel mundial y ahora, luego hablarán de la recesión económica y van a expandir el virus del miedo, van a contraer la economía y la gente dejará de invertir, dejará de gastar dinero, dejará de hacer circular el dinero y el dinero estancado es una economía muerta porque en el universo, uno de los principios que explico en la saga La voz de tu alma es el principio del ritmo y el principio del ritmo dice que todo está en movimiento y debe estar en movimiento y cuando algo se para, se muere. Aún lo más bueno de la vida, cuando se para, se muere. Por ejemplo, el agua es fuente de vida, lo sabemos, pero el agua estancada se pudre y produce bichos. Es lo mismo que te pasa a ti en tu economía. Por eso, no hay que ahorrar para ahorrar, los judíos ahorran para invertir y es un medio para la libertad financiera. Una buena manera de ahorrar es alejarte de las tentaciones. Y yo te pregunto aquí, ¿para qué vas a cenar con esos amigos que no tienen dinero y que encima van a restaurantes caros para aparentar que sí lo tienen? ¿Te ha pasado esto alguna vez? Porque yo estas situaciones las he vivido, ¿no? Ir con amigos que no tenían dinero e ir a un sitio caro que les costaba 40 o 50 euros el menú para aparentar que sí lo tenían. Digo, pero vamos a ver, ¿estamos tontos? ¿Vamos a coger esos 50 euros y por qué no nos compramos tres libros de economía o de millonarios para aprender a tener dinero y no tener que ir sufriendo para aparentar que sí lo tienes o darte ese capricho para momentáneamente durante dos horas en un restaurante aparentar que tu vida es otra cosa? ¿Por qué no eres más inteligente? ¿Entendéis? Entonces, bueno, siempre pasa lo mismo si es una cuestión de si la vida es una cuestión de ser inteligente y de hacer lo contrario a las masas si te digo que las masas históricamente se equivocan pues entonces lo contrario a las masas es lo que va a hacer que tú prosperes, ¿no? Entonces, para eso debes ser honesto con lo que verdaderamente necesitas y quieres a largo plazo en estos momentos. Cuando tú tienes una visión a largo plazo entonces entiendes mejor en qué invertir tu dinero. La primera inversión siempre es en conocimiento y en sabiduría por eso insisto tanto en que en que compréis las sagas porque si tú no tienes la sabiduría no sabrás qué hacer con todo lo demás o sea, la primera inversión siempre es en uno mismo para adquirir la sabiduría la segunda inversión es en tu negocio siempre en crearlo en prosperarlo en mejorarlo y en expandirlo siempre y la tercera inversión en un segundo negocio paralelo que se retroalimenten y después cuando tengas todo eso súper arrancado ya pensarás en inversiones inmobiliarias ya pensarás en inversiones en bitcoins ya pensarás en inversiones de especulación en la bolsa o lo que te dé la gana pero de momento invertir en ti y en un negocio que sea tu propósito de vida que sea tu pasión y hacer de eso tu profesión si no tienes claro cuál es tu propósito de vida te voy a dejar aquí abajo el enlace para que puedas conseguir mi entrenamiento del propósito que lo lancé hace una semana y bueno está haciendo una revolución porque está ayudando a muchísima gente vamos a seguir por último te dicen do na has hablado del diezmo alguna vez ¿no? has escuchado hablar del diezmo alguna vez pero el diezmo la gente lo tiene mal interpretado la gente cree que el diezmo es la manera de generar dinero y de ganar riqueza ¿no? y yo les digo si tú vas por ahí lo que va a hacer el diezmo es empobrecerte más porque te está quitando y no va a venir el diezmo es una manera de gratitud por todas las riquezas que ya se te ha dado no es una manera de intercambio ¿no? si tú estás dando el diezmo como presionando a Dios para que te devuelva porque oye te he dado un diezmo ahora me tienes que dar más tienes una mentalidad de pobre y vas a seguir con la pobreza en tu vida para siempre como se dice en la iglesia en latín in seculum seculorum por los siglos de los siglos vas a ser pobre si estás usando el diezmo para enriquecerte el diezmo se usa como una medida de gratitud gracias universo por todas las bendiciones que ya me has dado el 10% de lo que gano lo voy a dar a mis hermanos salmáticos para ayudarles y debe ser muy inteligente a la hora de dar el diezmo entonces eso es muy muy importante que lo entiendas ¿vale? dar para recibir pero el dar para recibir que se ha entendido como el diezmo no es tal cual tú lo has entendido siempre hay que dar para recibir ¿no? tú quieres recibir dinero tienes que darle a tus clientes tienes que encontrar cuáles son tus clientes cuál es el producto o servicio que les va a mejorar la vida y hacer un intercambio yo te doy esto te doy esta información este producto este entrenamiento esta mentoría este lo que sea y tú me das el dinero que vale vamos a ganar los dos esa es la donación ese es un dar para recibir por eso cuando la gente monta negocios está siempre pensando en recibir y por eso son pobres por eso los negocios no prosperan porque tú tienes que montar un negocio para ver qué es lo que vas a entregarle al mundo qué es lo que vas a dar qué es lo que vas a aportar con tu propósito no cuánto vas a ganar con eso y la gente busca el chollo la gente está buscando siempre la ganga la gente está buscando siempre la inversión de ahora qué es lo que me va a hacer ganar millones de euros y tal cuánta gente ha caído en mentiras de la inversión de ahora que vale para tal que no sé qué olvidás de todo eso concéntrate en qué vas a entregarle al mundo qué vas a enseñarle a la gente con qué vas a ayudar a la gente y eso es lo que se te va a devolver multiplicado así que sin más espero haberte inspirado espero haberte ayudado espero haberte hecho crear más conciencia con respecto al dinero si quieres aprender más de todo esto pues como siempre te digo invierte en ti invierte en tu sabiduría invierte en tu educación no lo vas a encontrar en otro lado y adquiere la saga de secretos revelados que te recomiendo estudiar junto con la saga de cómo ser millonario y bueno lo vas a encontrar en mi página web es el único lugar donde la vas a tener así en las cajas y además vas a tener un 25% de descuento y al comprarlas las dos juntas pues te vas a ahorrar muchos gastos de envío enviamos a todas partes del mundo y del planeta bueno ya más de 700.000 personas están leyendo mis sagas y cada vez somos más y más y más somos una comunidad de millones de personas en todas las redes sociales y te digo que esto se va a hacer cada vez más grande porque la verdad no se hace libres y la verdad se expande y no se puede parar es imparable así que sin más te voy a dejar también el enlace para el entrenamiento del propósito si quieres aprender a cómo descubrir ese área donde vas a hacer prosperar tu dinero a través de tu pasión de tu profesión y de ese propósito de vida pues te voy a dejar aquí abajo el entrenamiento porque estoy entrenando ahora un grupo de personas para eso nos vemos en los siguientes vídeos suscríbete si todavía no lo has hecho tengo un canal de youtube de secretos revelados para que no te pierdas estos vídeos suscríbete si no lo has hecho y dale a la campanita y activa las notificaciones para que siempre te avise youtube cada vez que saque un vídeo de estos para que no te lo pierdas esta información y te digo nos vemos dentro de las páginas de las sagas esto es una inversión para toda tu vida pero te digo si aprendes esto tu vida va a prosperar y va a mejorar porque la intención de estas sagas es que tú prosperes también en el plano material nos vemos en los siguientes vídeos nos vemos dentro de las páginas de las sagas escucha la voz de tu alma vuélvete imparable y si realmente quieres un cambio en tu vida no pongas fechas tu cambio empieza hoy chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!